La noticia en prensa del compromiso de Rafa Nadal, 32 años con su novia María Francisca Perello es algo que no le ha gustado nada al tenista. Este miércoles la revista Hola, publicaba en portada el compromiso del deportista para este otoño y desvelaba algunos de los detalles de la que probablemente será una de las bodas más sonadas de este año. El mallorquín, muy celoso siempre de su vida privada, ha aprovechado la presencia de los medios en el exterior de su casa para dejar patente su descontento. No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera hoy en prensa, aseguró, como recoge en primicia el diario de Mallorca. ¿Quieres preguntarme sobre la boda, verdad?, preguntó Nadal a los reporteros sonriendo, entiendo que hagáis vuestro trabajo, pero no voy a decir nada, el tenista ha pedido a los periodistas que comprendieran que nunca ha informado de nada de esto, y que no va a hacerlo ahora. Rafa Nadal y Sisca Pereyose Casanjaleos La citada publicación del Corazón ha revelado este miércoles que Nadal pidió matrimonio a Pereyó en mayo del año pasado. Todavía no se conoce ni la fecha ni el lugar exacto de donde tendrá lugar el enlace. Por el momento la joven no luce en su mano ningún anillo de compromiso. Lo que sí adorna su cuello desde hace tiempo es un colgante con un solitario, una joya sobre la que algunos han especulado ahora que podría tratarse de un regalo de Rafa Nadal en relación a su futura boda. Rafa Nadal y Mary mantienen una relación desde hace 14 años, un tiempo en el que Pereyó ha demostrado ser el mejor apoyo del tenista. No ha faltado nunca a ninguno de los torneos del Mallorquín, la última ocasión en el Open de Australia. Sisca, al igual que el tenista, siempre ha sido muy discreta y ha permanecido en un segundo plano. A diferencia de otras parejas de famosos, nunca ha concedido ninguna entrevista y evita por todos los medios ofrecer declaraciones a la prensa. Rafa Nadal y su novia Sisca en una imagen de Archivo G3 hace justo un año, y a pesar de las reticencias de Nadal a hablar sobre su vida privada, el tenista ofreció una entrevista muy íntima hablando de sus planes de futuro, evidentemente, tengo la intención e ilusión de formar una familia. Me encantan los niños. Punto. Van pasando los años y tendremos que tomar una decisión, pero me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine. Más información, Rafa Nadal se casa con su novia Sisca tras 14 años de relación. Más información, Rafa Nadal se casa con su novia Sisca tras 14 años de relación.